¿Qué tal amigos de Ají? ¿Cómo se encuentran? Hoy tenemos receta sencilla, muy económica, pero con un sabor excepcional que los va a dejar chupándose los dedos. Así que ya sabe, no se vaya a mover de ahí porque ya arranca la cocina más picante, la cocina de ají. Bueno, como pudieron ver, ingredientes sencillos, fáciles de encontrar y sobre todo de muy buena calidad. Hoy vamos a trabajar con la boloña, la boloña de nuestros amigos de Kinner. Vamos a cambiar un poquito el concepto de utilizarla solo para emparedados. Vamos a hacer unos mac and cheese al estilo ají, pero con este producto de buena calidad. Lo primero, vamos a hacer nuestro mise en place, porque es una receta que si usted pestañea, se la perdió. Sí, 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 así de rápida y de fácil. Así que lo que vamos a hacer es ir picando, dejando todo, porque vamos a empezar a tirar ingredientes, tirar ingredientes, cuando vamos a ver ya estamos listos. Agua caliente, vamos a poner a hervir bastante agua para coser nuestros coditos. Usted puede usar la pasta que más le guste, farfales, con chiegli o conchitas, plumas, la que a usted le guste. Obviamente no le recomiendo las largas, no es tan bueno para este tipo de preparaciones, pero si a usted le gusta, adivine qué, hágale. Pero eso sí, arroba chefamael, arroba ahí me cuenta cómo quedó el plato y me manda fotos. Bueno, vamos a iniciar quitándole la cobertura a la boloña. Vamos a romper acá. Ella es un producto que viene previamente, cocido con las mejores normas de calidad y de higiene, para que usted no tenga ningún tipo de temor al utilizarlo, ¿verdad? Como pueden ver, van rompiendo acá y van sacando lo que necesitan. Vamos a cortarlas en cuadritos. Podemos dividir acá. Mientras terminamos de retirar el envoltorio o la media, como se le conoce también, tripa no, porque esta no es de ese tipo. Entonces, ya tenemos acá. Simplemente vamos a cortar a la mitad para buscar una posición cómoda de corte. ¡Oh! Ya huele delicioso esto. Y vamos entonces a hacer nuestros bastoncitos. Creo que aquí con unos bastoncitos en tercio nos vamos ya. Están tercios. Y luego enderezamos y hacemos nuestros cuadritos. ¡Bum! ¿Ven? No sé si se alcanza a ver bien. Cuadritos. Pueden hacerlos más chicos o más grandes, si usted así lo prefiere. Entonces repetimos acá. Tercios. Tercios de la mitad. De la mitad. De la mitad. Y ahora vamos. Cuadritos. Los mismos cuadritos le sirven de guía para cortarlos. Y acá entonces hacemos lo propio. Presentación muy práctica. Usted la puede porcionar en casa y usarla a medida que va avanzando la semana. Con esto podemos hacer emparedados, arroces, de todo un poco. Práctica. Y económica. En estos tiempos hay que ver cómo ahorramos hasta lo mínimo. Voy a buscar un envase, dónde colocarlo para ir avanzando con la receta. Cerramos aquí. Están ya nuestros cuadritos de boloña kiner. Ahí está. Súper práctica y fácil de porcionar. Como vieron, en nada de tiempo. Ahora vamos a picar nuestros vegetales. Acá tengo cebolla. Vamos a cortarlas en tinitas. Y ahora le damos la vuelta y hacemos nuestros cuadritos. O brunoise. Bien pequeñitos, bien pequeñitos. En este caso sí los quiero mucho más pequeños que la proteína. Para que al momento de saltearlos no sean tan perceptibles en la receta final. Vamos a dividir esta. Cortar acá. Luego aquí. Y mucho más fácil. Entonces vamos a dar otro cortecito. Para hacerlas más pequeñitas aún. Listo. Esto lo vamos a llevar a calor con un poquito de mantequilla. Pero como queremos hacer una receta bien sustancial también. Vamos a agregarle hongos también. Me encantan los hongos. Y aquí lo que vamos a hacer es quitarle esto. No lo bote. Úselo para una crema de hongos. Lo puede congelar y cuando lo va a usar. Ahí van a estar. Vamos a cortarlos en cuartos. Estos van a ir junto con la cebolla. Así que los voy a poner aquí juntos. Quitarle esto. Quitárselas todas primero. Para no estar repitiendo acciones. Y poder hacer una producción en línea. Vamos a ir calentando el sartén para que ya esté listo cuando vamos a tirar nuestro salteadito. Acá las pastas, como vamos a hacer un mac and cheese, les recomiendo llevarlas un poco bastante antes del dente. Porque luego la vamos a mezclar con esta salsa caliente de queso. Que si está muy muy cerca del dente puede que lo pase y quedemos con una pasta no good. Entonces, ojo con eso. También pueden llevarla al dente y pasarla por agua fría para detener la cocción de la pasta. Y luego, ya cuando esté lista la salsa de queso, agregarla. Cualquiera de las dos técnicas o métodos puede sernos bastante útil. Bien, ya tenemos lo que vamos a usar. Si usted quiere usar un dientecito de ajo, póngaselo. En este caso no voy a usar diente de ajo. Lo que tengo aquí es mantequilla. Una cucharada, un poquito más de mantequilla, cucharada y media. Ahí se lo dejo a su gusto. Recomiendo poner un poquito de aceite. En este caso, pues, aceite de oliva. Para proteger la mantequilla de que se nos vaya a quemar. Otra cucharada. Perfecto. Y esto es cuestión ahora de esperar que se derrita y saltear nuestros vegetales. Por acá tengo un rallador. Están estrenando rallador. Vamos a rallar con el lado más grueso para tener ya nuestros quesos rallados. Al momento de tener nuestra salsa, vamos entonces a ir incorporando nuestros quesos. Pero lo primero es saltear acá. Ya nuestra agua está calentando. Déjela ahí. Cinco o ocho minutos antes de que usted termine con esto, agrega la pasta. Este es un sartén de fondo grueso. Demora un poquito en calentar en estas estufas eléctricas. Pero una vez coge calor, tenga cuidado porque sí, sí, se pueden quemar las cosas muy rápidamente. Acá con el queso tengo mozarella, cheddar y parmesano. Vamos a cortar la mitad del mozarella y la mitad del cheddar. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a rallarlos mientras nuestro aceitito con mantequilla se calienta. Súper sencillo, muy fácil. Lo hemos hecho antes. Con cuidado de no rasparse los dedos. Para rallar estos quesos blandos, yo les recomiendo ponerlos unos cinco o diez minutitos en el congelador para que se pongan un poquito firmes y eso les va a facilitar. No lo pongan a congelar de un día para otro, no. Cuando esté haciendo sus cortes, para que pongan un poquito rígidos y les sea más fácil. Si, como acá el estudio es frío, no tengo problema, así que... Pero sí en casa, si lo dejamos mucho tiempo afuera, se van a poner muy suaves y puede darnos algo de problema. Vamos a rallar. Ya usted en el supermercado los puede conseguir rallados, pero esto para mí creo que es mucho más sabroso. Consiga buena calidad de queso cheddar. Hay cheddar smile que tienen un sabor menos intenso. Por eso están los curados, que son más intensos de sabor. Tengan cuidado con ellos. A veces no son tan agradables para los que estamos acostumbrados al queso americano, que no es cheddar. Entonces, vaya a ser con cuidado con los quesos, ¿no? Mozzarella de mejor calidad que pueda conseguir porque se derrite de una forma espectacular. Y a eso ya usted le puede agregar monster si quiere, cabra, puede ponerle gruyere, puede ponerle edán, emmental. Uf. Pero bueno, ahí sí ya los quesos se elevan un poquito el costo. Aquí está. ¿Ven qué suavecito? No tiene que rallarlo a la perfección ya que esto se va a derretir. Tenemos ahí queso cheddar. Este es un cheddar mild, o sea, de intensidad baja o mediana. Y este sí es un mozzarella. En todo su sentido de la palabra. Ya está empezando nuestro aceite a hacer y nuestra mantequilla a coger temperatura. A ver, perfecto, ya. Vamos a tirarle entonces el hongo y la cebolla. Vamos a dejarlo que salteen ahí un ratito. Voy a poner esto por acá. Ya, queda una cebollita aquí. Y simplemente vamos a dejar que se vayan sofriendo ahí mientras termino de rallar mi queso mozarella. El parmesano lo vamos a usar al final porque lo voy a llevar a gratinar y eso le va a dar otro toque especial a esta receta. Pero antes vámonos a un pequeñísimo cambio comercial y ya regresamos con estos mac and cheese con Boloña Kiner. Pronto regresamos gracias a... Directo a la puerta de tu casa. Oigan, qué bien, qué cómodo eso que te lo puedan llevar a la puerta de tu casa. Ya saben, Boloña Kiner en piezas pequeñas. Buenísimo. Miren ese colorcito, esto es lo que estamos buscando, ¿ven? Esa caramelización del honguito y de nuestra cebolla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a retirar para que no siga. Y voy a usar esa misma grasita para nuestra Boloña. Miren, vamos a poner esto acá para que esté todo acá, no se siga y evitamos que se nos queme. Pero vamos a usar ese saborcito que ya está ahí, como siempre le digo, desarrollando capas de sabor. Y ya esto está cocido, usted lo puede consumir así si gusta, pero le vamos a dar otra capa de sabor dándole un toque de calor a el producto. Miren, simplemente es como darle un selladito ahí y créanme que eso va a intensificar las notas características de esta Boloña Kiner. No es que estamos cocinando nada, aquí no estamos cocinando. Aquí estamos desarrollando, intensificando todos los sazonadores que ya la familia Kiner, pues con sus años de experiencia, ha puesto en este producto. ¿Ven? Vamos, simplemente es lo que estamos haciendo. Nada, nada más. ¿Ven? ¿Ven cómo de una vez se va poniendo doradita? Listo. Eso es lo que hemos hecho. ¿Ven? Hemos logrado un poquito de ese sabor. ¿Ven? Poniéndolo acá. Ahí lo regresamos. Un pelín más de aceite de oliva. ¿Ven? Un pelín más de aceite de oliva. Ahí está. Creo que todo se me fue acá con los hongos. ¿Ven? Y vamos ahí. ¡Wow! ¿Ven? 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 Qué rico. ¡Oh! Tienen que hacerlo, la verdad. ¿Ven? Otra forma, otra dirección. otro lado de la moneda en el que pueden usar un producto que tradicionalmente usábamos para hacer emparedado, de los cuales me gusta mucho, pero miren que versátil es el producto cuando te permite hacer esto ya tenemos nuestra agua a punto también, ya nada más esperando listo, ya lo voy a dejar ahí lo voy a regresar acá igual todo esto va para el mismo lugar ahorita vamos a agregar un poco de aceitito o mantequilla, vamos a poner mantequilla una cucharada de mantequilla vamos a hacer un pequeño roux, recuerdan que lo hemos hecho miren eso, simplemente vamos a agregar un poco de más grasita uuuh delicioso y aquí vamos a poner una igual cantidad una cucharada aproximada de mantequilla y una cucharada aproximada de harina vamos a hacer un roux un roux que es esta mezcla de grasa y harina que nos va a ayudar a espesar una salsa porque esto todavía no ha terminado esto todavía lleva más sabor créanme miren eso miren eso entonces el roux es como unos minutitos ahí dándole para lograr que nuestra harina se cocine en este fondo de grasas miren y ahora vamos a agregarle leche poco a poco mientras se va espesando aquí recomiendo bajar la intensidad del fuego para evitar que se nos vaya a quemar vamos a tirar acá nuestra leche poco a poco no se preocupe ella va a espesar vamos a dar un poquito de leche aparte delicia todavía no le vamos a poner el queso todavía estamos en la parte de saborizar entonces regresamos aquí al fuego miren esto vamos poco a poco acá tenemos un poco de crema de batir que vamos a agregar también en su momento salsa de tomate pues queremos que este mac and cheese esté un poquito colorido parece raro uy mac and cheese no es mucho puede ponerle una cucharada si gusta o más ven como empieza a espesar nuestro roux no se asusten pero no deje de batir mmm delicioso voy a aprovechar para poner nuestro sazonador cajón delicioso el aroma que está saliendo de acá mis queridos amigos es una cosa vamos a agregarle un poco más de leche si sienten que se espesa un poco más de lo debido miren eso delicioso esto se ve mortal por eso les digo la temperatura baja para evitarnos cualquier problema de que se nos vaya a quemar nuestra leche acafenada o algo por el estilo ufff belleza esto vamos a tirar un poquito de nuestra salsa roja nada más para darle carácter a esto ufff con textura con textura totalmente diferente ponerle un poco más quiero un poco más de color acá mmm miren eso como quisieran que ustedes puedan oler esta combinación de aromas bien ahora voy a agregar crema de batir voilà ufff no esto está re bueno miren y ahora vamos a poner quesos adentro el cheddar mozarella miren eso ven ahora empieza la diversión ven no paren ahí de revolver no incrementen ah que quiero que se irrita rápido calma el apuro está en cansancio y créanme que aquí hay ingredientes y usted no quiere desperdiciar ni tirar todo esto a el tinaco por un apuro ven miren eso miren esto wow voy a poner este tantito de leche que me quedo acá miren eso sabor por todos lados sabor por todos lados ya en este momento vamos a tirar nuestros coditos a el agua ya empezó ya el agua con sal miren eso miren eso ah uff entonces aquí en este punto que ya nuestra salsa de queso parece una salsa de queso voy a regresar los otros ingredientes hongos cebollas ven y nuestra boloña boloña kiner ahí está y integramos ahora que nos falta solo nos hace falta los coditos o la pasta de preferencia suya miren esto incorporen bien la boloña los hongos las hongos van a aportar algo de líquido también así que no se preocupen si lo veían espeso si ustedes quieren un poquito más de color le ponemos toda la salsita de tomate cuatro cucharadas que tenía ahí incorporamos todo esto es sabor miren esto esto es un mac and cheese pero a niveles no antes visto ¿verdad? vamos a ver acá devolvemos nuestros coditos esto es como alrededor de unos ocho minutitos que toma que nuestra pasta quede al dente usted den unos siete seis como le digo va a entrar en un medio húmedo le vamos a rayar queso parmesano y lo vamos a llevar a gratinar bueno ha llegado el momento de ya han pasado están al dente un poquito antes ven usen su escurridora no importa si se va un poquito de agua dentro de los coditos no le va a hacer ningún mal a nuestra preparación esto va a ir al horno solamente para gratinar nuestro queso mozzarella o le pueden le pueden rayar un poco más de mozarella también para que quede arriba crumbles de pan también le podemos rayar arriba para darle una textura también no hay ningún problema agarra pan tostadito con finas hierbas ¿no? lo tuesta en el horno con un poquito de aceite de oliva y listo se lo pone arriba antes de llevarlo a gratinar con el queso es una buena buena opción ven ya aquí le garantizamos que no haya ningún codito que haya quedado perfecto y vamos a incorporar ¿ven? uff uff que va donde dice que es suficiente queso en que parte de los libros sagrados de la cocina en ninguno ¿verdad? entonces vamos a proceder parmesano vamos a rayarlo con este que está ¿verdad? este es más grueso ¿cuál es? este es más grueso vamos a rayarlo aquí parmesano delicioso miren que rico eso no está parmesano vamos a poner un poco más de mozarella ya está suavecito es solamente para cubrir la parte de arriba y tener algo que gratinar ¿verdad? ahí va uff este macanchis créanme que los va a dejar a ustedes y a todos sus familiares con la boca abierta miren eso miren eso esto por acá abuelita y ahora parmesano el parmesano lo estamos usando al final para la parte de arriba también nos va a dar textura y va también a darle un colorcito bien bonito cuando se gratina ya tenemos el gratinador encendido y es solo cuestión de llevarlo al mismo ¿ves? metemos acá le está encendido en la parte de arriba y este momento usted se concentra en eso porque si se descuida se le puede quemar así que vamos a esperar que gratine lo vamos a sacar y lo vamos a servir en una fuente un poquito de perejil italiano plano o rizado no importa algo verde para contrastar así que vamos a esperar a ver como queda nuestro gratin bueno miren esta belleza ven como se la intensidad del fuego lo puso de este colorcito tostadito delicioso por eso el gratinador es importante si lo tiene en casa úselo puede usar una antorcha también con mucho cuidado y si no no pasa nada igual de rico va a estar entonces vamos a buscar una bonita fuente y vamos a servir nuestro miren esto ven a que me refiero y esto a los niños a los niños nos van a encantar esta delicia ven vamos a poner acá con cuidado no quería mancharlo pero el sartén se mueve por el fondo plano de vidrio entonces aquí y arriba vamos a retirar esto de por acá a limpiar con un poquito de papel usted póngale más si quiere pero también una presentación bonita puede rayar más queso si está a su gusto pero no creo que sea necesario con esta cantidad de queso que ya tiene vamos a poner esto por acá y vamos a poner un poquito de perejil arriba no mucho y hemos terminado yo voy a servirme un poquito porque yo tengo que probar esto antes que los demás voy a aprovechar aquí y vamos a degustar esta vez tengo mi pedazo de boloña soplelo porque está caliente nuevo platillo favorito para la casa una cena para los niños a mis hijos esto les va a encantar tiene el saborcito delicioso de las especias el cajón usted use la que le guste puede usar otro tipo de especias hay un montón o simplemente puede usar paprika o más un poquito de comino orégano usted haga la mezcla que más se ajuste a su perfil de sabor lo bueno de esta receta es que usted la puede hacer un miezo en blanco y saborizarla como más le guste puede quitarle la salsa de tomate evitar no se la ponga puede ponerle algo de curry y ya lo hace un mac and cheese con curry bueno esa es una buena idea pero esto está delicioso los invito a que comida confortable le llega al corazón literal así que no abuse de ella bueno no me queda más que agradecerles me hayan permitido entrar a sus hogares y recordarles que se laven la mano eviten los lugares aglomerados y apoyen a todos estos chefs baristas panaderos que están en su comunidad haciendo la batalla por llevarles productos de calidad y levantar la economía de nuestro país nos vemos en el próximo programa de la cocina más picante la cocina de ají ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!